Muy buenos días gente de YouTube, hoy no estoy en ayunas porque la verdad que me he levantado un poquito cansada y entre los 40 minutos de cardio que me ponen negra, digo mejor, grabo el desayuno, me paso toda la mañana trabajando que encima también tenemos bastante agobio con el lanzamiento de post para terminar la página web también el cambio de página del Ruan Team pues ha hecho que tengamos que hacer pues unas pequeñas modificaciones también para rediseñar todo, los cuestionarios que se enviaba, etcétera, etcétera entonces tenía bastante agobio esta mañana y digo mejor primero trabajo un poquito y luego ya me arreglo me pongo para ir al gimnasio, me pimiento un poco la cara que siempre salgo con una cara de cadáver increíble que ya me lo vais diciendo que se me nota el déficit y obra un poquito así que estamos ya bueno son las 1 de la tarde y estamos ya con el snack que ya sabéis lo que es, salado que es un poco de mozzarella light con las regañas que es pan tostado y aceite y sal que me encanta este combo y luego sobre las 2 y media o así haré la comida antes de ir a entrenar porque vamos a entrenar, hoy entrenaremos por la tarde ¿no? tengo clase de posting y a las 3 entonces no creo que me dé tiempo y como hoy vamos a hacer un full body porque os cuento actualización de prep estamos a una semanita y un día de la primera competición hoy estamos a sábado, bueno veréis este vídeo el domingo así que estaremos one week out y la idea es empezar a cargar poquito a poco y ir subiendo la comida hoy dado el peso más bajo estoy en 53,75 y nos está gustando mucho la condición os voy a dejar por aquí el check, nos ha gustado mucho como lo hemos visto esta mañana así que todavía hay que cargar un poquito más porque si os fijáis en la cadena posterior se siguen apreciando las venas entonces tenemos que tener ese cuidado de tapar las venas pero que se me marque la gota del gluten ¿no? la inserción entonces estamos ahí con esa balanza pero bueno vaya que el trabajo está hecho si el trabajo ya está hecho ya es simplemente mantener y como digo para cuadrar la peak week que es la semana que viene que la peak week se llama como la semana pico en español y es cuando tienes que ajustarlo todo que realmente en nuestro caso no tocamos gran cosa porque ya tenemos la condición de antes pero es como la semana donde tienes que hilar tanto el cardio como el entrenamiento como la comida para salir lo mejor posible para el día de la competición entonces para cuadrar los entrenamientos y como nos vamos a Alicante y todo pues lo que vamos a hacer es hoy full body hoy voy a entrenar tren superior y tren inferior para mañana descansar así también que tengo bastante trabajo no lo quitamos y a partir del lunes empezar esa peak week con los entrenamientos estipulados y todo entonces ese es nuestro plan entonces por eso hoy iremos mejor por la tarde para pedir tiempo a entrenar el full body luego haremos cardio y por la noche a ver si irá para un cine o algo bueno me he sentado aquí con un té que ya sabéis que le he hecho una infusión de té con canela y otra de té chai que las puedes encontrar en el mercadona y luego además le he hecho una cucharadita de colágeno de chocolate que estoy muy contenta porque me está ayudando un montón con todo el tema de fortalecer las uñas y el pelo sabéis que en definición cuando estamos en una definición tan extrema para competir con el porcentaje de raso tan bajito pues todo el tema del pelo y las uñas se debilitan y me está ayudando un montón esta infusión que me hago siempre al mediodía y nada voy a comentar algunas preguntitas que me hicisteis por instagram voy a contestar ahora algunas y luego ya después de entrenar terminaremos de contestar otras con robert que ahora está bastante liado con la página web pero bueno os comento cositas que están un poquito más relacionadas conmigo y luego ya cuando sean para ambos las dejo para después de entrenar me preguntáis qué ocurre si estás con la regla compitiendo hay amenorrea esto depende mucho de la chica depende mucho del porcentaje de raso de cómo su cuerpo pueda responder a un déficit hay chicas que por ejemplo al tener el porcentaje de raso tan tan bajo no tienen tanta energía su cuerpo entra en un estado de alarma y eso hace que todas las funciones que no son necesarias para un cuerpo que puede evitar que consuman mucha energía como puede ser la menstruación pues las evitan entonces hay chicas que directamente tienen amenorrea se les corta la regla los meses de competiciones sobre todo un mes antes de empezar a competir y hay otras chicas que las siguen manteniendo también va a depender por si tomáis anticonceptivas pero básicamente depende de la chica hay chicas que han competido con la regla y pueden sentir un poquito más de dilatación abdominal sobre todo en la parte baja del abdomen o incluso una leve retención y hay otras chicas pues que se les corta completamente la menstruación y pues no tienen ese problema pero a nivel de salud pues tampoco obviamente es lo más óptimo pero bueno también tenemos que entender que competir y llegar a ese extremo no es saludable entonces bueno pues ahí está la balanza de cada una ¿Cuántos años de entrenamiento y dieta adecuada te han llevado para llegar a tu nivel actual? pues curioso bueno como yo creo que bueno a día de hoy ya con tantísimo conocimiento la gente ya empieza a tope con una dieta y un entrenamiento súper bien estructurados pero bueno en mi época cuando empezamos a entrenar pues al final no había tantos conocimientos o no se llevaba tanto el fitness como a día de hoy entonces yo fui la típica que a los 15 años se apuntó al gimnasio y empezó pues con su clase de zumba como mucho tocaba alguna máquina pero incluso en el gimnasio al que yo iba era súper curioso porque tenía como la zona del gimnasio delimitada entre la zona del mancuernero para los hombres y la zona de las máquinas de adopción press militar en máquina y todo como para las mujeres y se podía ver perfectamente como todo el mancuernero estaba lleno de hombres y ahí no entraba ni una mujer era súper curioso pero a día de hoy obviamente pues eso no pasa tanto pero antes sí que estaba un poquito no mal visto sino era más extraño que una chica pues entrenarse con peso libre entonces yo recuerdo perfectamente utilizar únicamente las máquinas de ese rincóncito para las mujeres y las clases dirigidas que hacíamos y luego en bachillerato dejé un poquito la frecuencia de ir al gimnasio porque bueno por los estudios y todo me quise centrar un poco más y ya fue a partir de la universidad con 18 años que eso fue 2016 cuando con Robert nos fuimos los dos a Madrid y él ya tenía conocimientos pues de entrenar de peso libre y todo y yo siempre le decía a mí me gusta el físico de estas americanas mira que fuertes están qué base de masa muscular tienen y claro él fue el que me dijo vale pero si tú quieres conseguir ese físico tú no puedes seguir haciendo lo que estabas haciendo y me enseñó un poquito pues como era realmente entrenar y nos apuntamos recuerdo perfectamente al gimnasio de la universidad y ahí empezó como toda nuestra trayectoria Roanfit y todo y a partir de ahí pues fue un crecimiento conjunto y empezamos pues cada vez a aprender más a ver según nuestra experiencia qué era lo que nos hacía bien lo que nos hacía mal e ir poquito a poco mejorando con mucha paciencia y de eso ya ha pasado 7 años va a ser ahora en un mes así que aproximadamente unos 7 años he estado a tope con dieta y entrenamiento para conseguir el físico actual vale y esta va a ser la última y nos vamos a comer la siguiente comida que se me hace tarde para el gimnasio qué es lo que más te gusta de tu físico en el punto de competición y lo que menos difícil pregunta la verdad no sabría muy bien qué contestar lo que sí te diría que me gusta más en definición es la cara que no la tengo tan redonda y tan bollo se me marcan un poquito más las facciones y me parece que estoy mejor así luego el tema abdomen por ejemplo soy una persona que en volumen no acumula mucha grasa en el abdomen entonces aunque me gusta más en definición porque está un poquito más apretado pero no es algo que prefiero en definición entonces el abdomen me daría igual y luego el glúteo tengo sentimientos encontrados porque claro cuando estoy con ropa prefiero mil veces un tren inferior en volumen amo un tren inferior fuerte que se vea con forma con esas curvas un glúteo redondo pero claro cuando estoy en definición cuando me pongo el bikini pues me gusta más un glúteo pues un poquito más seco no tanto en volumen luego los hombros sí que me gustan más en volumen me gusta que se vean súper redondos y súper fuertes y ¿qué más? la espalda me gusta más en definición porque se aprecian más los cortes en volumen es directamente una tabla de planchar y no me gusta y eso sería un poquito todo los cuárices por ejemplo me gustan más en volumen porque en definición se me cortan bastante y se me quedan más finos y no me gusta tanto no sé creo que está un poquito equilibrado hay cositas que me gustan más en definición y otras cositas que me gustan más en volumen sobre todo lo que más me gusta en volumen es la energía que tengo el poder comer que soy una persona de buen comer y reventar los entrenamientos que al final es lo que disfruto ¿no? no un entrenamiento con agujeta de un cuerpo fatigado en definición pues es lo que peor llevo pero bueno dejo aquí la chapa os voy a enseñar ahora la página web cómo va y luego vamos a comer todavía queda muchísimo trabajo me está trayendo por el camino de la amargura pero es normal al final siempre cuando empezamos un proyecto cuesta materializarlo todo parece súper complicado nos agobiamos muchísimo pero poquito a poco vamos avanzando y vamos viendo cómo va cogiendo todo forma y cada vez es más sencillo así que bueno esta sería la página principal luego aquí un bienvenido atleta con la fotito de la masterclass de cuando la hicimos después de esto me vais a amar os prometo que sabe arroz con leche no sé si es porque llevo muchísimo tiempo sin tomarlo y tengo las papilas gustativas un poco locas pero la primera vez que lo probé porque fue de pura casualidad dije madre mía qué rico está y lo importante es que tengáis esta caseguina de sabor chocolate blanco con trocitos de caramelo salado es la que mejor le va la que más se parece porque tiene ese toque como de leche luego los trocitos de caramelo que con la canela queda súper bueno y lo que yo hago antes de nada deciros que cuando estoy en carga reduzco lo máximo posible la verdura entonces lo que me he hecho es una sopita porque ahora que empieza a hacer un poquito más de frío pues me apetece un montón y me he hecho un típico no sé si la veréis sopita de caldo de pollo para no meter vegetales como podría ser brócoli o lechuga que eso sí que puede hacer que me hinche un poquito más y ahora en carga pues no interesa para nada voy a bajar la cámara y os enseño como hago el arroz con leche aquí vale para ello necesitamos tortitas de arroz yo tengo cuatro en esta toma dos me las voy a dejar para echarle especias saladas ya sea sal y orégano y demás que me gustan y cogemos dos y las trituramos en un bol ahora le echamos la casilina que os comento y le echamos agua agua un poco al gusto según la textura que queráis conseguir pensad que las tortas de arroz van absorbiendo poquito a poco el agua y se van quedando blanditas ya se van ablandando y va quedando esta textura es que es arroz con leche a ver si me compro uno de alámbricos no de verdad estás en la prehistoria no dime no cuenta un poquito dónde estamos estamos en la cafetería del gym porque Ángela tiene en cinco minutos exactos clase de posing está mucha gente posando como se nota que empieza la temporada pues tengo una gana de sacar de pose y nada yo mientras tanto voy a hacer un poquito unas cosas de la página web que pide más y luego entrenamos juntos que ya tiene full body yo tengo pecho y hombro y así nos grabamos un poquito pero no vamos a grabar mucho como es de la dieta y luego seguramente tenemos mucha chapa con el Q&A pues bueno sin más bueno mirad lo que me he pillado mientras la niña ¿te vas a tomar un poquito o no? un pequeño sorbo de llegar y sí pero podemos meter ya el operantes para no hincharnos nada nada es muy tiqui y miquis las últimas semanas que hace bien o sea se nota y bueno mientras me tomo un poquito esto para activarnos vamos a plantear la rutina de hoy que bueno como se ha comentado pero básicamente es porque cuadra mejor entonces vamos a meter volumen de entreno sin que se fatigue en exceso y mañana descansamos y ya ha pasado empieza lo que es el entreno de la FIWIF que básicamente no vamos a tocar mucho lo que viene haciendo pero sí que para que el glúteo se entrene un poquito más a principios de semana que a finales porque si no así que le tocaba todos los dos días de glúteo un poco más movidos hacia el día de la competición y prefiero que esa zona pues no lleve nada de fatiga porque muchas veces con la fatiga pues se tiende a retener algo mirad estos son los ejercicios que va a hacer hoy todos los tiene en su rutina por eso no vamos a faltar ni el río ni el número de series ni nada pero de esta forma nos aseguramos que trabaje hoy tanto el glúteo como el hombro como la espalda la espalda ya terminamos el entrenamiento, nos vamos para casita, al final no vamos a hacer el cardio aquí porque como toca comer y tenemos que pasar por el Carrefour, que nos falta un poquito de claras, huevos unos pequeños ingredientes, entonces preferimos ir a casa, así comemos, no se nos junta tanto con la cena y luego hacemos el cardio entre una comida y otra bueno y aquí está la siguiente comida, 60 gramos de arroz y 200 ml de claras de huevo y luego tiene ahí como cebolleta y un montón de especias bueno ya hemos repuesto un poquito las energías, volvemos otra vez a estar a tope ahora para el coanei siempre nos chocamos y nunca me dan nada de cariño ya parecemos relación atleta preparador, no podemos superar los límites hay que separar cada ámbito en la vida profesional, de amor, familiar os comentamos un poquito acerca de las preguntas que me hicisteis sobre cuáles eran las mayores inquietudes, a lo mejor que teníais en la última semana de un atleta cuando le quedan 7 días para competir si solemos cambiar ciertas cosas, si a nivel emocional o a nivel físico varía algo entonces bueno, creo que fueron bastantes las preguntas interesantes que podemos hablar y yo creo que os pueden aportar así que vale, vamos a empezar con una que quiero que la contestes tú que lo vas a hacer seguramente mejor como yo antes estuve hablando pues empiezas tú ahora proceso de diuresis ¿cómo hacemos nosotros para eliminar posibles líquidos que pueda tener de cara a salir con la mejor condición para la competición? vale, lo primero que voy a decir que esto depende mucho de la persona depende también de qué haga la persona y en general, por ejemplo en el caso de Ángela voy a contar primero es muy sencillo porque ella no tiene ningún tipo de retención que haya que eliminar si ha secado bien correctamente no tiene ninguna patología ni haces uso de ciertas sustancias no tendrías por qué tener ningún tipo de retención entonces en su caso simplemente lo que hacemos es que ella está acostumbrada pues a tomar bastante agua ya que de normal lo que solemos hacer es estar bien hidratado porque al final el cuerpo tanto a nivel celular, digestivo todo requiere que tengas una correcta hidratación y más en personas que entrenamos y demás entonces se está acostumbrada pues a unos 3 litros y medio o 4 de agua entonces en su caso simplemente pues ella está acostumbrada a esos 3 litros y medio o 4 de agua pues el día de la competición lo que hace es no embucharse simplemente bebe pues a lo mejor la mitad o un tercio también depende de los hidratos que tome ese día porque necesita cierta agua pero simplemente bajamos ¿por qué? porque su cuerpo está acostumbrado a beber esos 4 litros entonces ese día va a seguir haciendo pues el mismo pis por así decirlo lo que hace el resto de días pero está bebiendo menos entonces es una pequeña diuresis pero no se podría llamar así pero no cargamos de la gente que hace 6 litros, 7 litros, 8 litros de agua y luego cortan la tabla no jugamos con el sodio tampoco eso todo lineal sí que es cierto que por ejemplo mi hermana cuando tuve que competir en powerlifting y tenía que bajar porque no daba el peso pues hicimos primero una carga de agua que es los primeros días de la semana lo que ha dicho ella a lo mejor está bebiendo 6, 7 litros y luego las 24 horas previas, 16 horas previas todo eso va por porcentaje depende de la persona si la has probado antes o no pues cortas entonces tu cuerpo sigue haciendo diuresis porque tarda unas 48 horas sin darse cuenta que no le estás dando el agua que está acostumbrado entonces sigue haciendo pues el... expulsando el agua ahora bien, todo lo que se escucha de diuresis y demás en personas que hacen uso de ciertas sustancias y sobre todo en cantidades grandes pues esas sí que tienden a retener por ciertas interacciones a nivel hormonal entonces tienen que controlar eso y muchas veces también pues hacen uso de diuréticos ¿Cómo gestionarlo con tu círculo y no dejar de hacer vida, planes, energía, emociones, descanso? Vale, aquí yo creo que... Te contestas por favor Sí, siempre he sido muy transparente de lo que hago en mi día a día como gestiono mi vida social en preparación y sinceramente a mí no me influye pero porque creo que mi círculo sabe ya más que sobra que me dedico a esto al final en mi trabajo, en mi profesión entonces realmente no me ponen ningún impedimento todos lo entienden y si yo por ejemplo acudo a una quedada con un tupper no me van a mirar raro ni nada de hecho me van a apoyar y siempre es más ojos de admiración que esta que hace o... ¿no? Entonces por esa parte la verdad que estoy súper agradecida O mucho algún padre que diga ¿Quieres probar este? Y le digo Ay no, perdón que no puedes porque seguramente se la escapa Claro, al final están ya muy interiorizados y para mí es muy sencillo o sea yo es que lo tengo muy claro sé cuál es el objetivo no me importa puedo salir perfectamente a un restaurante y yo llevarme el tupper sí que intento a lo mejor reducir un poquito porque hay veces que sí que el cansancio hace que no me apetezca tanto pero intento no decir siempre que no porque creo que... De hecho el 90% decimos que sí y es que yo me lo paso general pues con una cachisma o con una infusión y yo soy la más feliz con mis amigos pues charlando de la vida pero es que ya el culturismo es un deporte súper solitario y no quiero encerrarme más en una preparación estar en mi casa, no salir para nada yo creo que es súper compaginable obviamente no voy a ir de viaje a un mes de competir que puede ser un poquito más difícil gestionar pues entrenamientos, descanso y comida aunque lo he hecho pero salir con amigos sin ningún problema vaya vale, aquí hay tres preguntitas un poquito relacionadas podemos hablar de ellas una dice por ejemplo con las calorías tan bajitas cómo aguanta la ansiedad por comer luego trucos para lidiar con ese hambre cuando sientes poca energía que también viene a ser algo parecido y luego como tercera vamos a hablar de si me agobiaría contar macros cuando acabe la preparación mucho ánimo entonces bueno, habla un poquito si quieres de la primera por ejemplo la de con las calorías tan bajitas cómo aguantar la ansiedad o cómo hacemos para no pasar tanta hambre porque también, aunque no vaya a competir pero sigue todo como un competidor y hace también definiciones conmigo que la verdad que es un gran apoyo que los dos estemos allá a tope para mí es más sencillo porque al final a mí no me apetece estar comiéndome un bol así cuando ella pues no tiene tanta comida o cuando estás en volumen pues siempre tiendes a salir un poco más o a probar alguna cosa no me apetece a lo mejor nosotros en volumen algún día pues oye vamos a coger unos más flurries y los cogemos pero solo es como... alguna vez lo hago pero sobre todo cuando tengo que cargar algo de hecho hoy he cogido unas chuches para tomarme pero que igual me como 50 gramos y ya está entonces bueno aquí lo primero aclarar que Ángela dentro de cabe obviamente está en un déficit obviamente cuando estás en un déficit y además prolongado vas a tener hambre porque tu cuerpo llevas un tiempo restringiendo a nivel calórico pero obviamente depende mucho de un déficit y de otro en su caso ya lo hemos compartido por aquí tampoco nos gusta mucho hablar tal pero no baja tanto las calorías sí que es cierto que estuvo a lo mejor cuánto unas 2-3 semanas a unas 1300 este año por ejemplo el año pasado tuve que bajar a unas 1200 este año 1300 fueron más bajos pero es que se desplomaba el peso a lo mejor podía aguantar dos días y al tercero ya había que meter algo más de hecho lo hemos ido enseñando como cada cierto tiempo hace una pequeña carga entonces eso han sido las más bajas en un muy corto periodo de tiempo dos o tres semanitas el resto de tiempo siempre ha estado por encima de las 1400 que obviamente no son calorías altas pero es que lo peor es que mucha gente normal que no es competidora come eso nosotros tenemos gente en el equipo que come eso porque su día a día su flexibilidad metabólica no da para más por hábitos que ha hecho antes por el objetivo que tengan etcétera son mil cosas entonces obviamente para ser una competidora a punto de competir pues por ejemplo las últimas dos semanas ahora está comiendo más de 1600 calorías de media todos los días algún día 1800 alguna 1600 alguna hemos regulado ahora los últimos tres días antes de este vídeo a unas 1420 o algo así no contamos verdura ni nada en esas calorías todas las que hablamos entonces realmente pues ella sí, obviamente tiene hambre porque está en un déficit igual que yo estoy casi en 3000 calorías pero estoy en déficit y tengo hambre si estuviese en 4000 en déficit también tendría hambre porque es cuestión de que estás en un déficit entonces hay que tener eso muy en cuenta y luego esto también lo quiero dejar muy claro el hambre es necesaria o sea es una respuesta fisiológica claro eso es tú tienes que tener hambre tienes que tener esa gana llegar a la comida con hambre eso va a significar que tu cuerpo asimila correctamente los nutrientes a nivel hormonal está correcto cuando le des la comida la va a asimilar volando en cambio si en volumen mucha gente busca que no puedo tener hambre en volumen tal o que es súper lleno eso se hacía antes los volúmenes estos tal pero ya se ha visto que vas a ganar la misma masa muscular pero un montón más de grasa entonces bueno en definitiva si tienes que entender que yo llevo siete años ya trabajando mi cuerpo no es lo mismo una persona a lo mejor que empieza hay que hacer su primera definición que yo que ya he hecho muchísimos volúmenes muchísimas definiciones tengo más base de masa muscular bueno de hecho lo has contado antes pero claro las personas al principio cuando van a definir las primeras veces esa grasa que lleva de tanto tiempo cuesta quitarla entonces tienes que estar ahí pues por así decirlo llega un punto en el que prefiere el cuerpo antes si nunca está acostumbrado a ese porcentaje graso tan bajo prefiere antes pues gastar todo el glucógeno muscular tirar de otros sustratos energéticos que esa última grasa que le queda y que lleva tanto tiempo y que es como su seguro vale porque tenéis que entender que la grasa en el cuerpo humano igual que en los osos cuando hibernan tal es una protección y es como es una energía que él tiene ahí guardada por si realmente llega a un punto en el que no tiene comida entonces por eso la primera vez cuando no estás acostumbrado cuesta tanto checar pero cada vez más fácil y ya como por último si me crearía ansiedad contar macros cuando termine la competición realmente mi estilo de vida y lo que llevo haciendo tantísimos años es todos los años todos los días del año contar macros yo tengo siempre una dieta base con las calorías que necesito según qué etapa y voy ajustándola según el objetivo según si tengo que subir un poquito más si tengo que bajar un poquito menos pero prácticamente yo mantengo vamos los mismos alimentos las mismas comidas y durante semanas y semanas no voy haciendo cada semana cambios ni nada claro entonces en volumen perfectamente me puedo tirar dos o tres meses exactamente con la misma dieta entonces claro no es tanto el contar macros sino el pesar la comida creo que también puede venir por ahí sí eso sí siempre todos los días yo voy a utilizar la báscula compita no compita ahora libido sexual esto es bastante interesante y es algo súper común no pasa absolutamente nada sí que el libido baja cuando estamos en un proceso de pérdida de grasa en un déficit sobre todo en un porcentaje graso claro en un déficit muy agresivo muy prolongado es totalmente normal las energías bajan y al igual que no te apetece puedes hacer cosas de tu día a día no te apetece trabajar pues también tu libido baja y al final te encuentras en una situación pues que todo se hace un poquito más complicado y es normal no estás tan activo como cuando estás comiendo cuando estás a tope de power entonces es totalmente normal que tu libido pueda bajar que te apetezca menos la actividad sexual pero ya está ahí también pues la reacción que tengas con tu pareja que te entiendas también a ver ahora no quiero decir no porque empecéis mañana en un déficit a las dos semanas no vais a tener una bajada de libido ni mucho menos esta es la razón real de por qué yo defino mientras yo estoy aquí porque si no aporto ya frita y que muchas veces mental que muchas veces nos retroalimentamos negativamente y decimos no quiero porque tengo porcentaje graso tal tal y al final pero que simplemente es lógico es que tengo menos energía tengo menos ganas de hacer cualquier cosa y ya por último emociones y gestión mental en la última semana ahí sí que bueno podemos hablar los dos un poco las emociones que tenemos la verdad que como ya lo hemos vivido más veces pues a nivel de nervios están mucho más controlados lo gestionamos mucho mejor a nivel mental todo está estable emociones obviamente esa ilusión esa motivación esas ganas ahora tengo muchísima energía pero porque sé que queda solo una semana entonces la motivación hace que tire y que lo siga dando todo aunque esté reventada con los cardios pero es eso yo creo que es emoción e ilusión interna decir wow vuelvo otra vez a pisar tarima después de tantos meses de trabajo ya el físico está ahí simplemente mantener y disfrutar ese día entonces de hecho a mí hoy me lo han preguntado en el gym dice que estás nervioso yo tengo que decir que con Ángela es con porque hemos sacado otras chicas no me pongo tan nervioso con Ángela me pongo más no sé por qué pero sí que no son unos nervios nada exagerados o sea son más ganas y sobre todo porque si fuese otro deporte por ejemplo cuando he acompañado eso en el powerlifting por ejemplo no me pongo tan nervioso pero aquí es que es unos nervios más de incertidumbre porque hasta el último momento tú no sabes realmente cómo van a ser las cosas yo por ejemplo a mí me lo preguntaban y digo sé que ya lo va a hacer bien sé que el físico ya está pues hay un poco más cargado un poco menos pero que tampoco como digo como he dicho antes si se hacen las cosas bien ni la piwi ni nada no te va a cambiar el físico de forma drástica a no ser que la cagues y se hagas tonterías que no se hacen si sigue las cosas como la has venido haciendo entonces realmente es más el hecho de pues ese día quien salga el juez que es lo que valore que es lo que pida es más eso que en sí nervios de por su parte o lo que sea y bueno eso sería un poquito todo ya terminamos aquí que si no se nos hace súper largo podemos estar aquí hablando un montón de tiempo y nada ahora que vamos a hacer ahora toca el cardio yo estoy frito eso toca el cardio entre el pico que me ha pegado de comer y todo trabajar un poquito y ya descansar que son las 8 de la tarde ya si nada cenamos ahora os enseñamos bueno pues al final sí que vamos a salir hoy que justamente lo decíamos en el pregunta y respuestas que no me gusta decir que no a planes porque realmente me apetece y como justamente mañana nuestro amigo se va ya para Ávila porque va a hacer un curso para la policía y demás pues queremos decidirnos de él así que vamos a salir y os vamos a enseñar que hemos preparado los tuppers con la cena soy un poquito de improvisado porque en teoría ni vamos a poder quedar pero al final sí y mirad por aquí yo tengo arrocito con pollo y cebolla has hecho ¿no? sí un poquito de cebollita y lo de Ángela que es lo importante y yo tengo 300 gramos de boniato que me encanta con una hamburguesa de fitness burger y también la cebollita cochada pues nada lo guardamos y nos vamos bueno vamos a definirnos de aquí pues nada otro vídeo más comentaros que bueno la dieta que está haciendo ahora es para que os hagáis una idea porque no hemos dicho como tal caloría ni nada es entre la dieta del primer día de carga que subimos el vídeo y la del cuarto día de carga es como una intermedia entre las dos y de hecho creemos que será con la que se mantenga entre competiciones esperemos porque bastante comida me siento bien no me siento rebosada o sea perfecto sí mañana el día de descanso la hará también y a partir de ahí ya iremos poco a poco gradualmente subiendo bueno regulando así que nada ya os iremos enseñando todo muchas gracias por ver el vídeo una vez más y pronto se viene lo bueno chicos pronto vídeo de competiciones show day viajes y demás sí 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 tiene mucha tela venga adiós